Hola, ha venido el papá y la mamá de Gregorio, Fidel y Emma que nos van a contar el cuento de Peter Pan. Os dejo con ello. Hola, ¿alguien de ustedes conoce el cuento de Peter Pan? ¡Sí! Pues vamos a empezar a contarlo, ¿vale? Dice que había en un país, en un país muy lejano, un niño que nunca crecía. ¿Sabéis cómo se llama ese niño? ¿Alguien lo sabe? Gregorio. No, ¿se llama cómo? Peter Pan. ¡Peter Pan! Peter Pan le gustaban mucho los cuentos y conoció a una niña que se llamaba... ¡Wendy! Muy bien, Javi, se llamaba Wendy. Y fue a visitarla a su casa para que fuera con él al país de nunca jamás, para que le contara cuentos a los niños perdidos que allí vivían. Le dijo un día a Peter Pan, a Wendy, 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 ¿te vienes conmigo al país de nunca jamás? Y le dijo ella, claro, Peter Pan, me encanta contar cuentos, pero tengo un problema, que yo no puedo... ¡Volar! ¡Volar! Y le dijo entonces Peter Pan a Wendy, no te preocupes que tengo una amiga que es un hada y se llama... ¡Campanilla! Muy bien, Campanilla, que tiene una cosa que se llama, ¿qué? ¿Polvo de ala? Muy bien, y te echa un poquito y podrás volar y venir conmigo a contarle cuentos a los niños. Muy bien, una vez que Campanilla echó polvo de ala, a Wendy se fueron volando, volando los tres, al país de nunca jamás. Pero Wendy quería ser la mejor amiga de Peter Pan y se enfadó mucho, mucho, mucho y corrió más, más, más que Wendy. Y Peter Pan le dijo a los niños del país de nunca jamás que Wendy era un pájaro malo, 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 que le tenían que tirar piedra y caerla para abajo. Entonces los niños, cuando Wendy iba llegando, le empezaron a tirar piedra. Oye, ¿tirar piedra está bien? No. Ah, creía yo que estaba bien eso. Eso portaron muy mal los niños, ¿eh?, tirando piedra. No se puede tirar piedra a nadie. No, porque si no, no hacemos pupa. Claro, y duele, y duele mucho. Y también a los coches. Claro, si no se puede hacer tirar piedra a los coches tampoco. Pero, pero, mi chico, cuando se vea pequeño, se le hace, se iba a la calle, se le levantó a un coche. Claro, entonces. Sí, se le tira piedra a la calle. No, tampoco, no se le puede tirar piedra a nada ni a nadie, ¿vale? Ni a las piedras. Ni se hace también las piedras. Claro, entonces, ¿qué pasó? Y el marco. Claro, tampoco. Entonces, ¿qué pasó? Que una piedra le dio a Wendy y Wendy empezó a caer, a caer, a caer. Pero Peter Pan, que se había dado cuenta, corrió, corrió, corrió y la cogió. Y la llevó al escondite donde estaban los niños perdidos de nunca jamás. ¿Vale? ¿Qué pasó? Que Wendy empezó a contarle muchos cuentos. Pero había un pirata que era más malo, más malo. ¡Mafio! ¡Mafio! Muy bien. Que cogió y dijo, Yo también quiero que me cuenten a mí los cuentos, no solamente a los niños. Creo que me voy a llevar del escondijo a Wendy, pa' mi barco. Y cogió, y cuando Peter Pan no estaba, que había salido con Campanilla a recoger flores, se llevó a Wendy a su barco pirata. Entonces, Campanilla corrió, corrió, corrió y le dijo a Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, que el capitán Garfio se ha llevado a los niños. Ve tú, por favor, que Wendy no puede salir del barco pirata, ve a rescatarla. Entonces, Peter Pan, corriendo, 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 fue al barco donde estaba Campanilla. Pero el capitán Garfio, que se había dado cuenta de que había llegado, empezó a luchar con él. ¿Y qué le dijo, qué le dice Peter Pan al capitán Garfio? Que nada más que tiene una mano porque... ¡Bacalao! Muy bien, le dice bacalao. ¿Y por qué le falta una mano al capitán Garfio? Porque tiene solamente una, porque un cocodrilo... ¡Le comió! ¡Se la ha comido! ¡Muy bien! ¿Para ver? Y un ruido empezó a escuchar mientras que el Garfio y el Peter Pan estaban luchando. ¿Qué ruido es ese que empezó a escuchar el capitán Garfio? ¡El cocodrilo! ¡El cocodrilo! Sí, pero ¿qué se había comido el cocodrilo una vez que estuvieron...? ¡La mano! Sí, y además de la mano, un reloj. ¿Y entonces qué ruido hacía cuando venía a luchar, Gregorio? ¡Listo! ¡Listo! ¡Muy bien! Y entonces el capitán Garfio corrió, corrió, corrió y nadó, nadó, nadó delante del cocodrilo para que no se lo comiera. ¿Eh? Y Peter Pan mientras cogió a Wendy y le dijo Wendy, me parece que este no es el lugar para ti. ¿Tú quieres volver a tu casa con tu mamá? Y le dijo ella, sí, por favor, yo quiero irme con mi mamá, que es donde estoy mejor. Pero, ¿cómo lo podemos hacer si yo no puedo volar? Entonces le dijo Peter Pan a Campanilla, Campanilla, déjame un poquito de polvo de hada para echárselo al barco. ¡Muy bien! Entonces, ya el barco empezó a volar, a volar, a volar, a volar y todos se fueron al lugar donde habían cogido a Wendy, que era su casa, con su mamá. ¿Y dónde está la mamá? Allí esperándola para que le cuente muchos cuentos a ella, porque ella también es una niña que le gusta que le cuente el cuento. ¿A qué te gusta? Yo también soy una niña. Claro, claro que sí. Yo no soy un niño. ¿Tú eres un niño? Yo soy niña. ¿Tú eres una niña? Sí, yo no soy una niña. Claro, ¿y a qué os gusta que os cuente el cuento? Sí. Claro. ¿Y se ha acabado este cuento? No, no, no. ¿Se ha acabado? Bueno, ¿y ahora que te llevo una sorpresita para los amigos? Cuento. Muy bien. ¿Lo repartes tú? ¿Lo repartes tú? Sí. ¿Lo repartes tú? ¿Lo repartes tú? ¿Lo repartes tú? ¡Mira! ¡Mira el humileta! ¡Mira! 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 ¡Mira!